En este video te muestro por qué debes envolver el grifo con un paño húmedo, así que asegúrate de ver el video hasta el final. Probablemente también sepas que se forma algo de cal en el grifo o, sobre todo, en el fondo del mismo. En mi caso, se puede ver aquí que ya se ha formado bastante y simplemente se ve muy poco atractivo. Pero desenroscar el grifo ahora es, por supuesto, una tarea que requiere mucho tiempo y también es bastante agotador. Pero hay un método mucho más fácil y todo lo que necesitas son toallitas domésticas y un poco de vinagre, porque con ellos puedes resolver el problema muy fácilmente. Cogemos un bol pequeño y lo llenamos de vinagre. Ahora cogemos un cepillo o un cepillo de dientes viejo y esparcimos un poco del vinagre por todos los sitios donde encontremos esas manchas de cal en el grifo. Esto significa que también se puede extraer el vinagre bastante bien en los pequeños rincones y grietas. En el siguiente paso necesitamos nuestro paño doméstico. Sumérjalo una vez en el vinagre. Te recomiendo que uses guantes para no tocar el vinagre con los dedos. Puede picar un poco. Ahora introducimos en el vinagre esta toallita doméstica hasta que esté completamente empapado. Luego puedes dejar que gotee un poco, pero no debes escurrirlo. Ahora ponemos este paño alrededor del grifo, especialmente en los lugares donde la cal es ya muy gruesa. Sigue haciéndolo hasta que lo hayas cubierto todo. Ahora pongo unas cuantas capas más alrededor del grifo y luego tengo un poco de vinagre en el cuenco y lo abierto también sobre la tela. Es importante que el paño esté completamente mojado y que se ajuste bien en todos los lugares donde tenga estos depósitos de cal. Ahora solo hay que esperar. Hay que dejarlo actuar durante una hora aproximadamente. Si la suciedad es muy pesada, es posible que quieras dejarlo un poco más de tiempo. Después se quitan los paños y se ve claramente que tenemos mucha menos calcificación. Esto se debe a que la mezcla de vinagre y el paño doméstico, que se presionó contra él todo el tiempo, disuelve la cal como si fuera por sí misma. Ahora solo repaso una vez más con la esponja, por lo que no refrigo fuerte, sino solo un poco y realmente me deshago de todo. Después de eso, el grifo vuelve a brillar como si fuera nuevo. Así de fácil es eliminar los depósitos de cal endurecidos del grifo. En la parte superior derecha del cuadro de información, te enlazo a un video en el que te muestro por qué debes verter aceite de bebé en tu fregadero. No dejes de echarle un vistazo. En este punto te enlazo a otro video en el que te muestro por qué debes untar tu cocina con vaselina. Si te ha gustado el video, me alegraría mucho el pulgar para arriba. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana para no perderte ningún video.